hola mi gente aquí estamos como siempre pues un día más de trabajo que nos permite pues yo siento amanecer con salud para entrarle de lleno a lo que es la doblas y seguimos doblando mi gente gracias por lo que vieron el video anterior pues y esperando les gustan los videos de este trabajo así es aquí estamos en nuestro trabajo de doblando esta milpa y esta milpa esta pero buenísima mas sorteada y esperando que les gusten los videos los amigos ayuda miren esta esta mas sorquería aquí esta pero chulisima y ahorita esto es lo que estamos haciendo doblando este marchito porque ya esta seco ya esta de doblas y tambien que los cejes lo estan molestando hasta las iguanitas tambien este disfrutan el marchito tambien va hay un garrobo esta ahi va si imagínese yo pienso que ella esta descansando nada mas ahi va si ella esta esta un descanso que se esta haciendo ahi imagínense amigos como hasta los animalitos se alegran cuando ven las milpas bien buenas gracias a dios gracias a dios porque gracias a el pues que le tuvimos la oportunidad de ponerle bastante abono por eso esta milpa esta buenisima bueno todo esta bueno como pueden ver como chalea todo el maíz ahi esta arriba es una belleza de trabajo porque gracias a dios este año esta super bueno el invierno y como ya en la ultima abonada se le pone el sulfato mezclado con un suermela entonces esta abonada queda super fuerte para que la pella pella buenisima cuando se cae la mazorca lo que hacemos es esto miren amigos la desnudamos para llevarla para hacer tortillas de mazorca vean no mas belleza de mazorca allá tenemos la cebadera donde vamos a llevar el maíz cuando ya lo hayamos recogido todo lo que se haya caído quebrado porque no dejan de quedar se mata ahorita que estamos doblando aquí amigos ya muy pronto allá al lado de abajo van a comenzar a ver jilotes tambien para que es bueno el jilote el jilote amigos cuando hay jilote pues hay donde uno tiene que saborearlos bien guisaditos o en una sopita de arroz o sea una gallinita india como ustedes lo han visto en los videos y eso es lo bueno del campo que se trabaja a todo volumen porque sabe uno desde que comienza la siembra ya se sabe que va a disfrutar con los días mas de los sopones que salen de acá y lo mas bonito amigos suscriptores es amanecer miren con un paisaje siempre miren belleza del lugar aqui para al frente de donde estamos parte del jardino de San Juan las sentenas allá de que acarician las nubes allá miren en aquellos cerros belleza del lugar amigos suscriptores y allá al caserío de la Zuncuya al otro lado del rio saluditos para todos para todos i contarles amigos que cuando yo tenía la edad de 6 años allí en la Zuncuya eran contaditas las casas 6, 7 hasta 8 casitas eran las que habían y en cambio ahora miren colonia completa que se ha hecho allí ve gracias a las oportunidades que da la USA de que vayan a trabajar todos los que están allá y es asi como se ha ido haciendo grande la colonia se puede decir y con mejores casas miren bien preparadas tambien desde acá se pueden ver las casitas de allá de nuestros hermanos del jardin miren saluditos a toda esa gente que nos ve allí en el jardin y los que están fuera del pais y a toda la familia que los ven de donde quiera que los vean pues que son de aqui de El Salvador y de mas paises los amigos que hoy estoy bendecido hoy ya tengo mi campita y bueno que allí nos lo estamos quedando hoy ya dormimos y tranquilamente fíjense amigos de que yo a veces lo alumro porque me llega que este bien pues primero lo primero que todo lo primero que le digo tiene que cenar antes de acostarse para que estés duermas feliz de la vida y se levante tranquilamente sin miedo que le vayan a regañar porque está durmiendo en un lugar ajeno como pasaba hace tiempo atrás ahora miren yo lo alumro digo yo si se porque a veces este es bueno alumbrar y anoche anoche porque había bastantes zancudos no se si sintió Rambo si si fui con el spray a tirarle zancudos asi en dirección de la huerta porque los zancudos mucho molestan porque de esa forma pues como lo cuidamos lo apoyamos como a dios le gusta pues apoyar al necesitado no pues yo yo también estoy agradecido que el apoyo que me ha dado este güelito y en familia toda la familia va si en vez de todas las familias estoy muy agradecido porque es un apoyo porque nadie va a hacer eso por eso yo le digo a Rambo vaya Rambo mire acá nosotros siempre hemos querido apoyarlo ahora estamos más alegres porque gracias a los amigos allí pues Ramos Ramírez y gracias allí al amigo Portillo y al otro amigo allí hombre se me olvida el nombre del otro amigo y hombre que ayudó allí también esperamos tenemos la casa como estamos si tenemos la casa y la champita y allí está tranquilamente Rambito ya salud otra cosa amigos suscriptores de que como ustedes pueden ver en los videos este Rambo es una persona de trabajo una persona que no tiene pereza pues vean este trabajo que tenemos pero él me ha ayudado a hacerlo pues y eso es muy importante en la vida pues ser agradecido con los que lo apoyan a uno y uno tiene que apoyar a estas personas de raíz pues de ahí es en cualquier casita ahí estamos a la orden con Rambo no 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 por eso yo y yo también yo igual yo me siento muy contento con este vilito con todas las familias que son una persona bien así que los los apoyan a uno pues los apoyamos y también otra cosa nosotros le decimos Rambito Rambito si usted quiere echarse un baño todos los días y cambiarse solo vaya a su cartoncito porque por el momento en un cartoncito tiene su ropa limpia como lo pueden ver ahorita bien bañadito cambiadito cosas de que cosas amigos de que ustedes muy bien saben de que la mayoría de la salud es el baño una buena mañana un bañito miren bien relajadito cambiadito luego el almuercito y eso es lo bueno compartir momentos super agradables pues al lado de Rambo y todo Yamilek la chinita Marina contarles de que ellos no están en este video porque Marina se siente bastante mal y está allá en la unidad de salud de San Juan y eso es lo bueno amigos suscriptores de que como yo le digo Rambito pues ahí está Marina que le lava la maquita como la vieron en el video se los olvidó de contarles de que Marina se la había echado en sede la tuvo un día completo en sede porque como ya vio la maquita andaba allí va Rambito si se la lava pero le quedó como nuevita me dice Marina Rambito tiene que poner la maca bien clarita cuando ya esté en el techo y gracias a Dios ahí tiene su ropita a la hora que la han ganado de bañarse Rambito si si eso es verdad que que hoy hoy todos los días pues si siempre lo echa a un baño pero hoy hoy ya es diferente la vida la vida la vida suya ya tiene bueno yo sé que los mismos suscriptores echan de ver que Rambito pues en Yamilek familia no es que los demos la fama de que 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 allá va sino que lo que les gusta es verlo hacia adicto que su comida no le falte su ropita limpia y es una bendición amigos compartir estos videos con cada uno de ustedes para que vean de que nosotros como salvadoreños apoyamos a Rambito que es de la República de Honduras de nuestros hermanos de Honduras saluditos para todas las familias de de Comayagua Honduras el bañadero va Rambito si el bañadero donde esta mi familia allá están va allí es un saludito para mi carnal Orlando para toda la linda gente que nos tiene para toda mi familia allí un saludo para toda la gente del país de Honduras Honduras también allí tenemos la gente de México Guatemala Nicaragua también allí tenemos la gente de Puerto Rico Colombia España bueno un saludo para toda la linda gente que nos ve que barca todo el mundo entero como dijo Rambito vamos a seguir adelante porque esta tarea está bastante pero hoy si Rambito hoy creo que sí ahora lo terminamos hoy lo terminamos aquel día no lo terminamos amigos porque hubieron dos accidentes barramos sí ajá no les quisimos contar porque les iba a dar lástima pero sí en este video les vamos a contar bueno primero me pedí una herida yo con la cuma esta que la habíamos afilado mucho y luego Rambito se avisó como fue sí me adelicí ahí al tiempo que pedí el machetazo que una caña le se perdió en el pie todo el alame en la canilla pero fue pequeñito gracias a Dios porque sostuvo el golpe bueno amigos y contarles porque ahora sí gracias a Dios ahora sí vamos a terminar esperando les gustan los videos y se queden al final de todos los videos porque hoy les vamos a hacer videos diferentes después de este video va uno mejor amigos suscriptores desde que los despedimos creo que por ahí va Rambo si así es vamos a a dejar saluditos ayer para todos y hasta el próximo video bendiciones amigos que Dios me los bendiga hoy me llamo siempre a donde quiera que se encuentren hoy mañana y siempre a donde quiera que se encuentren Gracias.